Acción. ¿Y ese dinero? 350 dólares. ¿Qué te tomaría? Este es el dinero que yo creí perder el otro día y lo tienes tú. Me lo robaste. Eres una ladrona. Señora, yo... Eres una ladrona. Y ahora mismo te voy a denunciar con la policía. No, no, señora, por favor, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se me había olvidado. Que eres ilegal y te puedes deportar. Eso es lo que te mereces, por ladrona. Porque no me dirás que el dinero fue solito a parar a la bolsa de tu delantal. O sí. Contesta. Yo, yo lo que pasa es que ahorita estaba limpiando el cuarto de la señorita Andreas. Me encontré el dinero detrás del pulgón y yo se le voy a devolver a usted. Señora Lucrecia, te lo juro. Yo solamente la tomé para devolver. ¿Te debo creer, pequeña sirvientita? Porque si fuiste capaz de entrar ilegal a los Estados Unidos. Además, ¿quién me garantiza que no te viniste y que es donde México porque allá la policía te persigue por cualquier delito? Claro que no, señora. Vinimos a buscar una vida mejor. A conquistar el sueño americano como muchos otros. Ser ilegal no significa ser delincuente. ¿O es que acaso es un crimen buscar una manera mejor de vivir? Baja tu tono, mongrosa. Que te tengo en mis manos. Señora, yo le juro que yo no me iba a robar ese dinero. No, no, María. No me voy a arriesgar a tener una delincuente bajo mi mismo término. Así que ahora mismo voy a llamar a la policía. No, 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 por favor, no lo hagas. Ay, señora, por favor, haga por mi abuelita que está muy enferma y me va a apuntar a la cárcel. Y luego alguien me deja de regreso. La migra es muy caché y nos trata como animales. Y además mi mamá... No, 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 por favor, por favor, por favor, por lo que sea, por favor, lo que usted me pida. Lo que sea, por favor, no llame a la policía. Lo que sea. Bueno, está bien, pero tendrás que entender que te voy a castigar por esto. Si no quieres que llame a la migra, vas a trabajar las próximas dos semanas sin sueldo. Pero es que yo, yo necesito dinero. Tómalo o déjalo. Pero recuerda que te tengo mis manos. Así que ya sabes, vas a trabajar los próximos quince días. Gracias. Y sin insistir, ¿eh? O te llamo a la migra. Y ahora, ¿qué más necesito? La lana. Y ahora, ¿qué más necesito?